Se lo pedían de piedad que me dejara, él no hubiera dejado de golpearme, fue algo terrible. Mi nombre completo es Edith Márquez Velasco, fui víctima de lesiones, el cual ahora son calificadas como tentativa de feminicidio. En los momentos en que yo viví, en el cual fui agredida de una manera brutal y sin piedad, sin haber un motivo real, fueron terribles. A pesar de ser yo golpeada, él me decía una serie de cosas altisonantes y yo le comentaba que por qué, por qué, cuál era el motivo por qué él me golpeaba y me seguía golpeando de la manera más vil. Pude en ese momento haber quedado yo muerto, no estaría yo comentándoselas o lesionada o incapacitada para toda mi vida. Con todo el apoyo de la gente, todos los comentarios hermosos que me han hecho, agradezco porque no me conocen y esperamos que haya la justicia. El hecho de que pude haber muerto en ese momento o haber quedado incapacitada por mi edad y también por el hecho de que él se escapó de la escena sin saber el estado en que yo me encontraba. En el momento en que se circularon unas fotografías donde él fue capturado, se ven las fotografías donde él está sonriente como si realmente no hubiera pasado nada. Él, como en sus redes lo maneja, creía que simplemente iban a llegar sus abogados y que iban a lograr liberarlo, pero lo que se le olvidó es que golpeó a una mujer de manera brutal y desmedida y sin piedad. Les recomiendo a todos los jóvenes que si siguen las redes sociales de youtubers, que sean personas que realmente les dejen contenido. Porque el hecho de salir en redes sociales y decir que eres millonario y que esa sea tu base y lo único o lo mal que haces en la sociedad o el hecho de que golpeas a personas no tiene sentido. Yo los exhorto a que sea gente que realmente les deje un mensaje real en las redes.